¡Azul! 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 ¡Hola Azules! Espero que estén muy bien y pasemos con las noticias Flash de Cruz Azul. Comunidad Azul, nuestro director deportivo Iván Alonso terminó con los rumores sobre lo que sucedió con Juan Escobar y su salida de Cruz Azul. En entrevista para ESPN, el director deportivo Celeste mencionó que él respeta mucho la carrera de Escobar y que su problema se manejó en la interna. Ellos no filtraron nada de su inconformidad con Anselmi y que de momento hay que darle la vuelta a la página. Sus palabras fueron, el caso de Juan Escobar siempre se trató puertas adentro, nunca lo sacamos hacia afuera. Si salió, no fue por nosotros, él es un jugador que pertenece todavía al 100% de sus derechos económicos al club y merece el mayor de mis respetos. Y como no está con nosotros, lo que se tuvo que hablar se habló en su momento, hoy está para pasar la página. Así lo reveló. Por último, el portal de estadística deportiva Statis Kicks reveló las estadísticas del delantero cafetalero Duván Zapata, quien según prensa en Europa es una fuerte opción para convertirse en refuerzo celeste. El portal resalta que Zapata destaca en atributos como delantero de área, buen cabeceador, conducción de balón, recepción de balón, duelos ofensivos ganados, toques en el área y remates a puerta. Es así como sus atributos cumplen con las características de un delantero de área efectivo, tal y como lo ha pedido la afición celeste en los últimos años y que no ha llegado. Esperemos si puede avanzar la negociación por este jugador en el transcurso de estos días, o bien Alonso traiga otro delantero de las mismas condiciones al equipo. Esto ha sido todo por este video, recuerda dejar tu like, comentar y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!